De mi cuerpo tu mamá Envejecer es una buena metáfora de envejecer también ¿Sabés qué no? Están más jóvenes Yo me afeité hoy Estamos todos más lindos y más jóvenes Somos ese ejemplo de la gente a la que el tiempo la hace bien La hace bien, la hace bien Este disco es nuevo, el año pasado no nos vimos, More Y este es justamente el año pasado En realidad, claro, salió el año pasado y lo presenté este año Y lo presenté este año hace muy poquito Hace muy poquito Y además cumpliendo 10 años también Supongo que tendría otra emoción Sí, sí, fue increíble Fue muy emotivo, fue muy hermoso Circuló mucho amor El show estuvo en sí mismo, estuvo realmente muy bueno ¿Dónde fue? En Sinan fue Ahí en Palermo Y estuvo increíble Fue muy muy hermoso Tuvo momentos así muy épicos Que quedarán en mi memoria siempre Vino Lula Bertoldi de invitada Que ya había participado en discos anteriores Exacto, pero nunca habíamos hecho el tema en vivo Nunca lo habían hecho No, en vivo lo había hecho con M, con Mariela Vitale Sí Pero con Lula nunca Entonces, bueno, pudo coincidir en esta fecha Y fue realmente increíble Y después otro momento muy lindo que tuvo Fue el cierre de la primera parte Porque fue un show en dos partes En donde en la primera parte presentamos todo este disco Y en la segunda hicimos como una retrospectiva de los discos anteriores Y el cierre de la primera parte fue con Fue en trío haciendo un tema de este disco Con Manuel Caizan Batería Que es mi actual baterista Que está conmigo hace 10 años Sí Y con Juan Bayón Que fue el primer bajista El primer contrabajista En realidad es contrabajista de jazz Con el que toqué O sea que fuimos la formación original de hace 10 años Ese momento fue también tremendo ¿Viste? Cuando de repente Es como volver a las raíces Sí, y mirás en un segundo y decís ¿Qué pasó? Claro Decís ¿Qué pasó? Pero en realidad sabés qué pasó Pero en 10 años un montón de cosas El laburo pasó Y decir wow Hay una frase que habías publicado acerca de Cuando habías arrancado 10 años anterior Tu imagen o tu idea de éxito O cómo te verías En 10 años posterior Era algo muy diferente a lo que hoy ves como éxito Sí, sí Ponderaba otras cosas Como que creía que el éxito y el fracaso Era algo así como una binaridad insalvable Y era una cosa o la otra Y también le atribuía como el éxito a eso de Sonar en las radios Sí, sonar en las radios Llenarse a las grandes Que debe ser Entiendo que debe ser muy hermoso Y entiendo que tiene que ver con cierta Que tiene que ver con una gran construcción Pero también en los últimos 10 años Yo fui tomando otras decisiones Entonces si yo evalúo Esa expectativa no condice con Las decisiones que yo fui tomando Y dónde fui poniendo la energía Entonces sería como un poco Es una expectativa que no está A la altura de las circunstancias En un punto Porque realmente hay que construir Y hay que invertir mucha energía Mucha vida En esa construcción de carrera Y yo quizás lo que hice en algún momento Fue decir bueno Me parece que lo que quiero Es repartir los porotos un poquito más Diversificar mis ganas Sí, diversificar un poco Claro, mi energía para la vida Para un montón de cosas Y bueno, ahí Estos 10 años fueron muy interesantes Lo decís desde distintos roles Que fuiste asumiendo En relación a la música Sí, totalmente No soy solamente artista Exacto, sí Y dentro de la música Y fuera de la música también También En la vida personal En la vida personal también Hace unos años Además de la música Que en realidad es mi actividad principal Y yo laburo en el estudio Produciendo Y dando clases también de composición De arreglos De armonía Que es el mundo que más me gusta Claro También hace unos años Empecé de biodanza Que bueno Sería muy largo de explicar Digamos Pero me interesa Es un tema La biodanza es un sistema De integración humana Integración afectiva Más que nada Es a través del movimiento Y la danza No se busca la danza estética Sino que uno puede ir desarrollando Como la mejor versión de sí mismo Y expresar la identidad Que mejor se adapta a uno Sí, en realidad es como Es un movimiento Lo que se llama Un movimiento pleno de sentido Es decir, es recibir una música Y que esa música Genere una emoción Que haga que uno Tenga un movimiento Que tiene que ver consigo Insisto, no con la danza estética Sino con la expresión de la identidad Y la verdad que es algo Que a mí en lo personal Me hizo muy bien Y bueno En el medio me formé Y me convertí en facilitadora De biodanza Entonces bueno También estoy un poco en ese mundo Que a la vez me hizo mejor Compositora de canciones Y la música me hizo también Mejor facilitadora Entonces es como Son dos mundos Que se retroalimentan constantemente Hoy no puedo pensarme Como artista Si se quiere Si no es también Habiendo recorrido eso Pero tiene bastante que ver Con Mucho que ver La música es 100% Importante En la vida danza Sí Mucho que ver tiene Es que cuando uno Escucha música Siente música Le produce cosas En el cuerpo Yo estudio mucho eso Yo leo mucho sobre eso Sobre la música El efecto que tiene Sobre el sistema límbico Directamente Es una cosa insólita Aparte Apenas lo mencionaste Y más o menos lo describiste Y se entendió perfecto La primera sensación Es decir Bueno poné un tema Dale Que quiero Quiero manifestar Como Quiero expresar Estoy recordando Perdón Me parece que los mejores Bailes de uno Son los Los desinhibidos Tal cual Nunca te pasó en tu casa Estar escuchando música Y hacer unos movimientos Que capaz que no son Los esperables Te descubrís haciendo movimientos Sin pensarlo De repente Te sentís Pero pleno En ese sentido Totalmente O sea es así Y de verdad Y a mí algo que me viene Llamando la atención Que me gusta mucho Es como Muchos y muchas artistas Vienen poniendo En sus discos Cancionistas sobre todo La necesidad De poner el cuerpo En acción A la hora de cantar O la danza Mi Marce Me ha pasado por ejemplo Con Drexler Cuando hizo bailar en la cueva Que él de hecho Había tenido una experiencia De biodanza Él hizo biodanza en Madrid Me enteré después Y por eso fue Porque en realidad Y un poco porque Exploró desde ese lado Creo que salió ese disco también Que él dijo Yo nunca había puesto En juego El cuerpo ¿Ves? Y de hecho En el corte Me acuerdo No me acuerdo El Mundos Paralelos ¿Cómo se llama? Sí, creo que era Universo Paralelos Universo Paralelos Hace un video bailando Bailando Bueno Yo hace 10 años Que hago biodanza O sea Desde 2010 Y cuando salió ese disco Vi unas entrevistas Y ahí veo Que él menciona Que había hecho biodanza Yo dije Mirá que flash ¿No? Como Y también alguien Que a mí me interpela Mucho en ese sentido Por más de que la música Sea muy distinta Es Miss Bolivia ¿No? Que siempre está poniendo El baile En el lugar de la resistencia ¿No? Una resistencia Más con alegría Que una resistencia Exacto Y pone esto De poner el cuerpo En juego Y moverlo Y poner el cuerpo Como una forma de resistencia Entonces me gusta Me gusta por donde va eso ¿No? Como Como la danza La danza como resistencia Sí Y mismo la postura esta Que decís Hasta en los escenarios Había como una postura Años atrás Todavía existe Sobre todo en la parte Más rockera Ponele Que eran bandas Como bastante quietas Sí Hasta que si me muevo No está bien Viste que había como una época Que era como Hay otra visión ahora Desde la estética De las presentaciones Hasta las bandas Que recién comienzan Eso voy Como otra decir Che en el escenario Está todo bien Con la música que hacemos Pero si nos vienen a ver Algo más tenemos que mostrar Sí 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 O sea Como propuesta De espectáculo Totalmente sucede Pero también Empiezo a ver Que hay una importancia Como en un manifiesto Viste Como Que de verdad El cuerpo El cuerpo estuvo Como escindido De la educación musical También Viste Eso es algo raro Porque Porque la realidad Es que las primeras Civilizaciones La música era danza Sí O sea La música era movimiento O sea Danzaban y cantaban a la vez Era algo ritual Era algo para comunicarse Con los dioses Yo estudio mucho Eso me apasiona Y es insólito Porque incluso La educación musical Se volvió Totalmente mental ¿Y en qué momento Pasa eso? ¿Tenés una Haciendo un registro Hacia atrás en el tiempo ¿Tenés algo que marque El momento en el cual Se pierde el cuerpo de vista? ¿Hubo algo? ¿Hubo un clic? ¿Hubo algo? ¿Tuvo que ver con Alguna decisión de estado? Cuando se metieron Las discográficas Yo creo que hay algo De la cultura judeocristiana Me parece que hay algo ahí De retirar el cuerpo De la vida De hecho el ejemplo claro Era cuando Elvi Que movía la pelvis Era como Wow Satánico No, satánico Sí, sí Es que la pelvis Es el lugar prohibido Claro, claro Por eso Pero era satánico Pero no pasó hace mil años Pasó hace 60 No, no Y si miramos Hoy en día Hay cosas que son también Son impresionantes Yo creo que un poco Tiene que ver con eso Con Creo que un poco Las estructuras de poder Lo que hacen Es recortar Recortar eso La experiencia corporal ¿Entendés? Porque hay algo que Y esto también Un poco lo aprendí Vivencialmente En la vida danza Hay algo que no miente Que es el cuerpo El cuerpo nunca te va a mentir Si vos Si vos sentís miedo Digo Tu cuerpo va a empezar A segregar las hormonas necesarias Va a tener los neurotransmisores Todo eso La cabeza Es la que miente muchas veces Sí Que te vende cosas Uno mismo Por eso te digo Esa construcción cortical Que los cuentitos que te haces Y todo lo que aprendiste Lo que te contaron En definitiva El cuerpo no miente No miente el deseo No miente el miedo ¿Entendés? O sea Cuando te pasa algo Te pasa algo Y después ahí te podés contar Todos los cuentos que quieras Pero eso que sentiste en el cuerpo Ya está Y aparte Al artista se le nota Porque muchas veces Esto de poner el cuerpo En el escenario Y la actitud Que encara Al público Y cómo lo vive Y demás A veces uno hasta Prescinde Digamos De lo musical O de lo estrictamente Uno A veces ni siquiera espera Esa entonación perfecta Hay artistas De hecho Que cantan mal Y sin embargo Llegan Y llegan Por una expresión Por una actitud Por poner el cuerpo Y va más allá De lo estrictamente musical Totalmente Totalmente O sea Y para mí eso es Re contravalioso Porque Habla de que También de que La escena musical Poniéndolo O la música en sí mismo Digamos No es patrimonio de nadie Y no hay que tener Determinadas condiciones O características para Claro Entonces Tenés personas Que de repente Está bien No entonan tan bien A mí me pasa De hecho me pasa Con algunos O algunas artistas Que Digo No sé si me mata Lo que hace No sé si me encanta Pero qué importante Que exista Esta persona en la escena ¿Entendés? Digo como El ejemplo más claro De alguien que uno O que yo me acuerdo De escuchar de chico Y que decía Canta Mal Está cantando mal Pero evidentemente Y lo habéis visto en vivo De chico Vicentico No Pablo Pandolfo Ah Ah mirá No canta de una forma Nunca lo vi en vivo Bueno no canta de una forma Pero nadie le podría cuestionar No Lo que encarna Exactamente eso Más allá Ahora ya de solista Lo perdí un poco más Que cuando eran los visitantes Pero hay un ejemplo Claro Pero transmití igual Claro Hay un montón de casos Y hay mucha gente Por ejemplo Que Que de repente No No interpela tanto Con su voz Pero tiene una poética Tan potente Y yo a algunos estudiantes Y algunas estudiantes Les digo Bueno por más de que no te guste Lee las letras Cuando trabajamos a veces En la composición De la búsqueda De la voz poética Porque son muy muy poderosos Poéticamente Y capaz Su forma de cantar la voz No interpela tanto Algunas personas ¿Con cuál te pasa? Si te acordás ahora No a mí lo personal No me pasa Pero sí justo Hablaba ayer con un alumno Y me contaba Silvio Rodríguez Por ejemplo Claro Como que le pasa Que le cuesta escuchar Como que no le cierra Musicalmente Busca las letras Su voz No le llega mucho su voz Entonces Le digo bueno Busca las letras Porque estamos hablando De un poeta supremo Como poder acceder también A eso Como al mundo De la poesía Que es un mundo Que a vos Te encanta Además De hecho Has venido Con Mariana Con Mariana Cruz Viniste a leernos Sí, sí De hecho Bueno Ahora Estos últimos años Estuve con este disco Y empecé a escribir Una nueva Oleada de poesía Que todavía está ahí Como Estoy en eso Pero este disco De hecho Tiene El tema 2 Abrileando Es letra de Mariana Es un poema de ella Que yo compuse la canción Para cuando salió ese libro Y lo grabé en este disco Y de hecho Hay Si siguen a Amore En las redes Y demás Hay Incluso me metí Tenés como un blog Donde en algún momento Quedaron cosas escritas Tengo millones de blogs Viejos Viejos Sí, que están sin actualizar Pero que están ahí Que para mí Esos son los blogs hoy No vamos Es como la agenda De tu adolescencia Claro Pero al mismo tiempo Digo En esto del tiempo No interesa Sí Porque uno puede Entrar al blog Leer cosas Verlo hoy Claro Y de hecho Me pasó Leer algunas cosas Y digo Está bueno Y no tiene que ver Con el tiempo Y ni siquiera Tal vez sea una foto Que te represente a vos Claro Sí, eso te iba a decir Hay cosas que Es paradójico Porque digo No tienen tiempo Y a la vez Tienen tiempo Viste Es como O sea Hablan y describen A una forma De ver el mundo Y percibir el mundo Según una época Claro Y después Y después Son eternas En el sentido De que quedan ahí Y quien quiere Accede cuando quiere Y la vive Desde el lugar De uno Independientemente De que para vos Ya no represente Tal cosa Hablando de eso Decías que el 2000 Cuando empezaste a hacer este disco 2000 fue como un año de cambios El disco se llama El amor Y sus interrupciones Había algo lindo Que decía Que es interrupciones Porque después vuelve el amor Exacto Sí El título sale de un poema El poema de un amigo Es un poema muy breve Que dice Mi amigo se llama Valentino Terren Y dice Lo único que he hecho en mi vida Fue cruzarme con abismos He sentido el amor Y las interrupciones del amor Lo demás Es un invento miserable Y me acuerdo que Además es un poema muy singular Dentro de lo que es su poemario Y yo quedé como muy impactada Y hablamos un poco al respecto Y bueno Y él me dijo Hacé lo que quieras con el poema Yo hice un disco Me fui y lo regalo Sí Hacé lo que quieras Dale Voy a hacer un disco Entonces No Y me gustó esto Porque él lo que me decía Es que el amor Es un flujo constante Me dice Y a veces pasa que se interrumpe Pero si la interrupción se interrumpe Se vuelve naturalmente al amor Y me gustó eso Y no pensarlo solamente Desde el punto de vista romántico Sino pensar de verdad Que lo que pasa ahí todo el tiempo Cuando uno está en vínculo Es un flujo de amor Que a veces se ve interrumpido O trabado por mambos Por cosas Por egoísmo Lo podemos ver en lo macro también ¿No? Sí Como flujos de amor Que de repente se interrumpen Bueno Y me pareció repotente Esa imagen también Y hay algo Del amor Y de la interrupción Hay algo De la palabra interrupción Y del objeto interruptor Que me gustaba Por eso El arte del disco Que tiene Es un corazón Que tiene esa atracción A sangre Pero también es como Un corazón industrial Mecánica Claro Tiene una mecánica Como que lo puedes apagar Y volver a encender Y además como un engranaje Que hay que mantener aceitado Y es esto que yo te decía Como estos últimos 10 años Creo que este es un corolario Porque Es una maquinaria Que hubo que aceitarla Hubo que revisar Para dónde iba Hubo que ver Si funcionaba bien Si había que hacer cambios Si había que Digamos Como cambiar piezas Entonces Creo que es eso El amor también Como algo que hay que mantener Revisando todo el tiempo Es normal la interrupción También porque Estoy pensando la hora Pero el amor Como algo constante No existe Digamos No tenés todos los días El mismo amor Hacia todo No, no Ese flujo No tiene la constancia Que uno Exacto Si no se interrumpe Tampoco podemos Tampoco a veces Se va a gastar No, digo Si a veces no se interrumpe Si no tenemos momentos De interrupción Tampoco podemos Es como cuando Revolver Repensar Claro, como cuando estamos En invierno Y añoramos el verano Y vamos en verano Y decimos ¿Cuándo va a venir el invierno? Como que si no tenés La contraparte No podés No podés valorar Quizás eso es Que somos simplemente Digamos Criaturas Hijas del rigor ¿No es cierto? Sí, obviamente Sí Pero hay algo ahí En la percepción ¿Viste? En el umbral de percepción No, y lo difícil también Que es a veces Fijate que hasta mismo Estoy pensando ahora Pero en el tema De maquinaria A veces lo que queremos Es que matizar algo Que es medio imposible Sí, ¿no? Es como Total Digamos, vos podés esto Y no voy a arreglar Es un intento muy pobre De tratar de explicar el amor Pero ¿dónde me enchufás esto? More Sí, claro Pero hoy no viene con cable No, ¿dónde lo enchufamos? Ah, chicos, yo no puedo Todo O sea Cada cual tiene que hacer lo suyo No, pero sí A lo que voy es Yo propongo una idea Sí, sí, tal cual No, y me gusta porque Hay como mil maneras De escapar Y entrar por otros pasillos Para tratar de definir Algo que igual nunca Sí, es indefinible ¿No? Como Bueno, pero en la vida En un punto Nos vamos en la vida Tratando de explicar cosas Que son inexplicables ¿No? Sí, sí Como tratando de dar Como placebo Claro, como si en realidad La lógica aplicara Total Igual a mí me encanta Perder tiempo en eso Es un juego No, obvio No, no No, no Canción Pero es el motor Básicamente Vamos a hacer el arte El arte debería ser El motor básicamente De nosotros Repensarlo, digamos Total Por más que sea un sinsentido No, es eso Es eso Más allá del sinsentido Me gusta esto que vos decís De repensar todo el tiempo Capaz De hecho, digamos La idea que yo tenía de amor Hace unos años Cambia Obvio Antes tenía una idea Mucho más romántica En el sentido Más idílica Y me gusta también Estar más Práctica Sí Como más materialista Entre comillas Con el sentido más concreto El amor también Es la construcción cotidiana Obvio De un montón de gestos De cuidado De solidaridad Como un montón de cosas También eso es como Es un crecimiento Sí, yo creo que sí Es algo que hablamos Sí, también necesitas pasar Por lo anterior Los 35 No, no Es que yo lo veo Lo veo muy parecido Pero es obviamente Que te pasa a los 15 A los 20 Con la intensidad Que tiene uno Lo nuevo Ya eso nuevo No dejó de ser nuevo Lo que fue hermoso Sería horrible Después No sé si Charlie En ese momento Es como No puedes repetir siempre Lo mismo Y ya no te pasa lo mismo No te pasa lo mismo Lo que estabas Llorando es otra cosa No pasa lo mismo Porque Para mí tiene que ver O sea El cuerpo va cambiando También De verdad Como volviendo al cuerpo O sea La química Va cambiando Va cambiando Van cambiando Los ritmos internos O sea Eso tiene que tener que ver También No se puede No se puede Experimentar el mundo A los 35 Como a los 15 Porque Porque el cuerpo Es distinto El único que creo Que está manteniendo Eso es Maradona Digamos No sabemos No sé que hizo Pero que vive A mil por hora Hasta los 50 Pero en general Uno no vive A mil por hora Como a los 15 Algo cambia Hay una Increíble Perdón Que dijo Maradona Y justo en el momento Que estabas hablando De Silvio Rodríguez Lo iba a mencionar Porque subió Un video Con una canción De Silvio Rodríguez Claro Por Cuba Y el amor que tiene Por Cuba Y por el sistema Comunista Sí No bueno Eso que decía Que es verdad Que eso no cambia Los tiempos son otros Pero ni hablar Y empezamos la charla Diciendo que vos Lo que veías La idea de éxito Que no tiene que ver Con el amor Y hablando de cambios More Nosotros la conocimos Bajo More ¿No? Hasta en el tema Del nombre Que otra vez hablamos Con Ana Molí También que fue Cambiando los nombres Ahora es More Gema Sí Puse Bueno Ese apellido Es el apellido De mi abuela Ajá Que es la mamá De mi papá Era la mamá De mi papá Y siempre Bueno Ella siempre fue Como una figura Muy importante En mi vida Falleció hace unos años Y en un punto Cuando estábamos buscando Qué podía acompañar Ese More Digamos Porque también Era muy difícil Separarse Separarse artísticamente En la búsqueda De Google Lo sabés perfectamente Además que es una palabra En inglés No entendés Es imposible Era imposible Encontrarme Así Entonces Había algo también ahí Había algo también En mi Personalidad de esquiva Digamos ¿No? Como que bueno También era muy fácil No figurar Era una manera de escapar Sí Era una manera de escapar Pero la realidad Es esta Y volvemos a esto Si vos querés Que alguien te escuche Pero a la vez No te dejas encontrar Entonces ahí hay algo Que no está bien O sea que tenés que resolver Entonces bueno Fui a terapia Y Lo que hacen la mayoría Sí La mayoría de las personas A mí me funciona bastante Y entonces Bueno Y dimos con este apellido Con Margarita Abruzón En mi manager Que es Gema Que además Que tiene un componente fuerte Digamos Sí Emocionalmente Totalmente Pero además Viste que como te nombran Es también un poco Aquello que encarnás Otra cosa más Y el hecho Lo que me trae a mí Este apellido Es algo muy cálido ¿Entendés? Algo muy amoroso Como el calor del hogar El cuidado El amor Entonces digo Me lo pongo Es un saco que me lo pongo Y digo bueno Me gustaría así Que lo que viene ahora Bajo este more Gema Sea así Que sea como una construcción Amorosa Cálida Yo también pude escucharme Y escuchar Cuando quiero estar arriba Del escenario Y cuando no Que para mí también Fue como una Una ampliación de derechos No siempre te pasa No, no me pasó siempre Y de verdad Fue una ampliación de derechos Para mí misma O sea como Poder escuchar Y decir No tengo ganas Yo ahora toqué este disco Por ejemplo Lo presentamos todo Pero no tengo esa energía Para salir a girar por todos lados Y tocarlo por todos lados Y aprendí a respetármelo Porque la norma dice Sacás disco Tenés que salir a tocarlo Por todos lados Y no es tan así Yo estoy bien donde estoy Y estoy metida en el estudio Estoy detrás de la música De otras personas Que me gusta Y estoy haciendo ahí Como un Estoy necesitando Como también acoplarme Al proyecto de alguien más No siempre ser la front A su vez Estoy empezando a escribir El próximo disco O sea No es que es un abandono De hogar No Tal vez encontrar El propio lugar Que no necesariamente Es el lugar en común Porque hay un lugar en común Del artista Que es esto que vos decís Saco un disco Lo tengo que mostrar Tengo que salir A venderlo Desde algún lugar Y tal vez Los tiempos de cada uno No se respetan Sí Pero también entender Que esa apuesta Y escuchar eso Hace que yo En un año No diga Ay Cómo me cuesta Convocar gente Para salir a tocar ¿Entendés? Por eso digo Que la expectativa Tiene que estar En función de cuánto Estás dispuesta a invertir Claro Entonces bueno Yo en este momento Estoy bien Hago discos Creo que cada vez Hago mejores discos Porque también Me dejo acompañar más Porque el equipo de trabajo Que me acompaña Es muy bueno Y de verdad Cada vez me comprometo Más a la hora De hacer canciones Con que los discos Sigan evolucionando Entonces Pero no quiere decir Que tenga que salir Enardecidamente A tocar por todos lados No me pasa Tengo ese pulso Había una frase Que habías dicho Cumplo 10 años Hacer discos Claro Porque canciones Hago desde antes Claro Pero también Como una apuesta Al remarcar Hago discos Ahora también Lo estás diciendo Hago mejores discos Como disco Como figura Válida Hoy en día Que siempre discutimos Con muchos músicos El disco en sí Viste que ya es obsoleto Sí, no importa Pero como obra conceptual Exacto Para mí eso sigue siendo importante Sigue siendo importante Sobre todo porque Sí, son como viajes Viste Y en lo personal Mis discos Cada uno Tiene una propuesta Determinada Con determinado sonido Y que relata Algo distinto Entonces Pero es verdad Que hay un montón De artistas Sobre todo Mainstream De otros géneros Que no tienen discos Llenan estadios Luna Park Y no tienen discos Sacan singles En las plataformas digitales Bueno Es otra la apuesta Es otro público Es otra la oferta Digamos, ¿no es cierto? Para mí Sigue siendo importante El disco Sigue siendo importante Contar algo En determinada cantidad De tiempo Claro Sí De hecho es un poco Lo que muchas veces Hablamos del tema Conceptual Como espacio conceptual Esto del cambio Me quedé con algo Del cambio del nombre Y también con Que noté que en Spotify También el arte De los discos Desaparecieron O tal vez Por el mismo nombre No sé ¿Por cuál fue el motivo? Por ejemplo Que Respirar No está con la etapa De Respirar Sino está con una nueva etapa Sí, no En realidad Más que nada Digamos Como para agruparlos Estéticamente Que estuvieran Como más o menos Todos juntos Pero no No tiene que ver Tanto con eso Tuvo que ver Más con eso Con que Fueran fáciles De agrupar Visualmente Dijiste un color De fondo Sí, sí Exacto Fue una cosa así Simple Sí, tal vez Lo cambie Un tiempo Yo soy así Me encanta Está bueno jugar con eso Trato de no amurar Nada a la pared Para tener libertad Hablabas antes De que estás también Con un rol de De productora De estar en otros proyectos Tenés un estudio propio En La Posada Sí Que hubo como cambios también Sí, sí También ahí Me estoy mudando Estoy mudando el estudio Que es una apuesta ¿El estrés? ¿El estrés? ¿De mudar un estudio? ¿O no tanto? Ya pasó Sí, fue en junio En junio fue todo Sucedió todo No, ahí estoy Estoy con algunas reformas En el estudio nuevo Para poder habilitarlo Hacia septiembre Octubre ¿En qué zona es? Colegiales Ahí en La Cruz de Isapiola Y estoy contenta Porque bueno, sí Es una apuesta A crecer Es una apuesta también A rever Como, bueno El mundo de la producción musical Tengo muchas ganas De que sea como un espacio Una usina De ideas Y que sea un espacio Donde entre y salgan Colegas todo el tiempo Que puedan estar haciendo Sus cosas ahí Trabajando Grabando Filmando cosas Que no sea solamente Filmar No sea solamente grabar Sí, exacto Claro Y que sea un espacio Donde quizás Se puede hacer alguna vez Algún concierto A puertas cerradas De otra gente Que me gusta Que admiro Tengo ganas De que sea un espacio De intercambio constante ¿Viste? Porque creo que tiene que ser En red Si no Es muy difícil ¿Viste? Solo, claro Sí, tiene que ser algo Como que esté circulando Todo el tiempo ¿Viste? Como No sé Abundante En el sentido de No es esotéricamente Tipo yo La abundancia Si no algo Para viste la serie Sí, claro que sí Tremenda Tremenda Pero amé Amé ese lado Amé Te llegarían Sí, yo amo las contradicciones Te llegarían los capitales de afuera Lo más contradictorio del mundo Esto Es una contradicción caminando No concibo el mundo Si no es así En contradicción Total y constante Que vos no puedas Pararte de un lado O sea, no existen los lados No, no Es que ves en un momento Y decís Qué bien que me caes de Sheila Y después de decir No, pará Y después de decir De un lado Qué casi No hay ninguno Empatía en un momento De lado bueno Y después odio Sale enojado Sí, sí Viste que rompe el silencio Por dos años Para decir Sheila es una hija de puta Lo primero que dice Era la frase menos esperada Sí, sí, sí Bueno, pero No derriba también Esas construcciones arquetípicas Que tenemos De los maestros espirituales O sea, no te llama la atención Cuando, por ejemplo Vamos a spoilear un toque Sí, sí Cuando reciben Como, bueno Cuando tiene La explosión Ahí en el hotel Y vos decís Ay, pero esta gente De repente se arman ¿Entendés? Con lo último En armamento militar Y uno Ahí es donde vuelvo Con esto de la cultura Judio-cristiana No de poner la otra mejilla ¿Qué? O sea No Casi No Me hiciste estallar un hotel O sea, venía a buscarme Te voy a estar esperando No, y ahí hay un montón de cosas Revisás tu esquema ¿Entendés? Y decís Pará, pero no era Poner la otra mejilla Y decís No, pará No Tiene 80.000 cosas Entre ellos Los egos El divismo Sí, sí La utilización de los pobres En un momento Y la plata La plata El poder La plata que tenían Y uno dice Pero perá La huequen espiritual No se despoja Te hace como revisar Un montón No, pero en la parte De Roll Royce Es el capítulo De Simpsons De Lidder Que tiene los Roll Royce Recién ahora Entendí por qué La referencia De Roll Bueno Lo que nunca pude entender Como No nos enteramos No nos enteramos Que pasó eso Eso, eso Lo empezamos a ver En casa Y decíamos Uno sabe, no sé Charles Manson Que fue como una historia Y uno acá se llegó Esto es una historia Tremenda Fue inmensa De los litigios O sea Armar una ciudad No, es tremendo ¿Cómo nunca supimos Sobre esto? Esa es la pregunta Que yo me hice Mientras la veía Es raro Es raro Porque aparte En un momento O sea Hasta prácticamente Tomaron Oregon Políticamente Claro que sí O sea Como era una Se vestían todos Del mismo color Alguien que me diga Cómo no supimos eso antes O sea Y no estamos hablando De que agarraron En India Agarraron Se fueron a Estados Unidos Sí, sí, sí Y le jugaron El juego Victoria Es psicóloga Que me decía Bueno Fijate la locura Que Supongamos que eso Ya la tenían Pero van a Estados Unidos Y juegan el juego También de Estados Unidos Se arman Buscan poder Exacto Son Estados Unidos En ese momento También al mismo tiempo Igual Osho creo que Define en un primer momento Que en realidad Es Tomo lo mejor De cada universo Odiaba a Gandhi Porque decía Que era un pobre Que toma el poder Como que enaltecía la pobreza Le agarraba la purofobia Claro Por definición Fue claro desde el principio Dijo Agarro el mundo espiritual Y el mundo capitalista Y los fundo Claro Pero ni hablar Ahora No, lo que voy es que La contradicción de fundir Todo el mundo Yo no entiendo Pero cómo los fundís Porque están casi opuestos Los fundes Estirados En un sillón Con un Sí Con dos No, fuerte igual Pero a mí me hizo revisar Un montón de cosas Tremendas Bueno, hoy vemos No es lo mismo Pero también sí Los canales a la noche Las iglesias brasileras Ah, sí No hablan casi nada De espiritualidad Sino hablan de Vení y tocar el manto sagrado Yo lo consumo Porque me causa gracia Pero entiendo Que un montón de gente Capaz que no Y ese es el problema Pero toqué el manto sagrado Y vas a conquistar Un restaurante Una camioneta Es re concreto Es concreto Sí, es re concreto Vení acá Y vos vas a ganar plata No vas a tener paz No ¿Quién quiere paz? ¿A quién le importaría Tener paz? No se comercia Es la camioneta Claro, es la camioneta Es camioneta Y ellos No, yo desde que vine acá Conquisté un restaurante Dos departamentos Una revista Y aparte de Dios ¿Dónde le quedó? Bueno Es peligroso también Es peligroso Pero al mismo tiempo Es más real Más tangible Es más tangible Es más tangible No, es como Más real contra otra institución Tipo la católica Que se le parece sucia A todo Y que hablan de algo Que ni siquiera profesa Entonces bueno Por lo menos están vendiendo Algo concreto Exacto Que se puede ver Vuelvo a Maradona Que podés constatar Vuelvo a Maradona Nosotros siempre hablamos De esto Del Dios pagano Maradona encarna Esa figura Donde vos ves Que por un lado Lo amás Y por otro lado Decís Que tipo raro Se desbanda Para todos lados Contradictorísimo Contradicción pura Pero sin embargo Es ese Dios Que te muestra Todos los costados Te muestra Todos los costados En este sentido Oyo era un poco eso A veces es lúcido Otra veces es Barranca lo pavo A veces decís ¿Cómo sigue vivo? A veces lo que es La mayoría ¿Cómo sigue vivo? La mayoría ¿Cómo sigue vivo? La mayoría Bueno y a veces Con Dios uno piensa lo mismo O sea ¿Cómo sigue existiendo? Esa conciencia Claro ¿Cómo esa idea de Dios Sigue estando vigente Para un montón de gente? Esa idea tan compartimentada De Dios Claro Sí, sí, sí Sí No A mí me lleva más allá De la idea de Dios Hablamos del sinsentido De la vida Entiendo que la gente Quiera Que se enfoque en algo Lo que sí Las instituciones son raras Que existan tantos años Sí, no, sí Porque la idea Es el sinsentido La más fácil Además de repensar Es decir Bueno, un poquito Creo en esto Hasta acá llego a repensar Y me apoyo en esto No me pasa Pero ponele que la entiendo Pero Las instituciones Que Ya está Digamos Además porque Profesan casi El odio Más que lo que Que otra cosa Ahora estamos viendo Complejo Es una Vos en las redes Sos como muy activa Con la causa Del aborto legal Una lucha que Se siente que va a venir Si esto sale bien Además Es un estado laico Por ejemplo Y sería lo próximo Sería lo próximo Y se siente Y es como decir Si pasa esto es el momento También para Para que lo hagamos Y te digo que yo vengo De un pasado católico O sea muy católico Yo fui a un colegio católico Otredad O sea esto de la alteridad Aquello que no es uno O sea que es el prójimo O la otredad Que después es muy manipulada También en el catolicismo ¿No es cierto? Porque Bueno el amor La misericordia Es para todas las personas Excepto Ta 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 Entonces eso es jodido Pero Pero bueno O sea precisamente Viniendo de ese mundo Creo que es muy importante El estado laico Muy importante Me parece que es muy importante No sesgar Frente a una población Tan grande Y tan diversa Con una idea Si Una idea Que ni siquiera es espiritual Te diría Que es netamente política Igual Igual son De orden político Igual son Supongo que son procesos Por los cuales tienen que Atravesar Las poblaciones Los países Amamos Uruguay Y muchas cosas Que ellos hicieron Es porque no tienen Muchas cosas que hicieron antes Lo pudieron hacer También porque De última hay otro tipo De discusión Que está perfecto Que sea Un aborto legal Vos podés estar a favor En contra Pero tienen que ser Un tema de salud pública Y tratarse Totalmente No tienen que haber Un tema de religión O lo peor Las presiones que hay De la parte de la iglesia Por más que uno piense ¿Qué presión puede tener una iglesia? Sigue teniendo muchísimo poder Y que además Es verdad Y hay un punto muerto Siempre en la discusión Porque yo veía Un programa por YouTube Que es ¿En qué creen Los que no piensan Como yo? ¿O qué piensan Los que no piensan Como yo? Es como una mesa Que la modera Una filósofa Y tocan siempre Cada capítulo Después busquenlo Que está muy bueno Siempre tocan Temas por lo menos Polémicos El aborto La eutanasia Y en el del aborto Por ejemplo Llamaban a una persona Que estuvo en el proyecto De Uruguay De despenalización Y que trabaja En el ámbito De la salud Un médico Que ha andado por ahí A favor de la despenalización Un sacerdote Que se yo Entonces la discusión Con el sacerdote Por ejemplo Era bueno Creemos que no está bien Porque Dios da la vida Y ahí se terminó La discusión ¿Qué vamos a hablar? Un dogma ¿Con qué lo argumentas? Es dogmático No solo con qué lo argumentas Sino Es que es tu creencia A partir de ahí Es un callejón sin salida No podemos conversar Más nada ¿Cómo debatir? Claro ¿Cómo le debato a esa persona? Y bueno Hasta ahí llegamos Entonces ahí es donde creo Que la conversación Y la discusión Se queda corta ¿No es cierto? Como bueno Y después bueno Qué sé yo Es complejo A mí me gusta Me gusta el tema Porque es complejo Y porque en todo este tiempo También me hizo revisar Mis propias ideas Me hizo revisarlas Me hizo revisar Cuáles son las consignas Que me interpelan Y cuáles no Creo que al final Es una cuestión De justicia social Y de igualdad de oportunidades Porque si Si el aborto Es una práctica Que se hace Te guste o no te guste Lo fueras a hacer O no lo fueras a hacer Como mujer Hay una realidad Y es que Sucede Y hay mujeres Que lo pueden pagar Y vivir para contarla Y para llorarlo Si les hace falta Y mujeres que no Entonces ahí es donde digo Bueno Es que la discusión Ahí me escalzo Es que la discusión Es que es una ampliación De derechos No es una obligación No es que esto hace Que él lo tenga que hacer No es una ampliación De derechos Había una frase De Mujica En una entrevista Que él decía Si es muy buena Yo no estoy a favor Totalmente Porque es un hecho traumático No estoy a favor Ahora dice Acá hay que ser problemático Pasó Obvio Pasa Y va a pasar Claro ¿El Estado qué hace? Y bueno Brinda lo mejor posible Para los casos que pasen Y con suerte Decía él Vamos a acompañar a la gente Va a disminuir Exacto Y va a ser más seguro Para la gente que se lo practique Y eso tiene que ser La discusión Y una de las cosas Más importantes Creo que es lo que dijo ella Que es Te interpela O sea Cada vez que aparece Un tema así A nivel social Importante Donde empieza A abrirse el debate Te termina interpelando En lo personal Digamos Como buscando Uno La idea Y buscando O sea Desde algún lugar Te transforma Y eso es lo más importante Sí Y creo que es el ejercicio De la empatía Ante todo Te demanda el ejercicio De la empatía Porque vos podés tener Ideas absolutas Que está mal Que qué sé yo Pero el día que tenés Que acompañar La vida de alguien Que está en una situación Crítica Y que necesita Interrumpir Un embarazo Te tenés que descalzar Te tenés que acompañar Con amor Esa realidad O sea No podés ser tan Rígido Rígida De estar en tus ideas Porque en definitiva La rigidez Te quiebra Y te quiebra O te quedás En un metro cuadrado Donde toda la gente Piense como vos Las redes sociales Pasan eso Pucha No sé Pero es como Pero igual Es verdad El tema es Tus ideas O las ideas De uno propio Que uno tiende a pensar Que soy genial Y tengo las mejores ideas En estos casos Tiene que ser una cosa Más global De una sociedad entera Que muchas veces Mis ideas Importan un huevo Que tenemos que salir Como ese baño De humildad Cada uno Tiene que estar dispuesto A asomarte al misterio Entendés Que vos tenés ideas Re claras Pero en la vida En la vida De muchas personas No es tan transparente Y que la vida De cada uno Si bien hay como Una comunidad Que tenemos Son muy diferentes Tus ideas también Están como muy contextualizadas A tu vida Y a lo que pasó En tu vida Y que hay 80 mil realidades Que algunas serán más cercanas Menos cercanas Pero lo que vos decís El juego también De empatizar Con otras situaciones No y algo Perdón Algo que me llamó Mucho la atención Me pareció Muy increíble Es que en los últimos días En las redes sociales Toda la gente probida Manifestándose en contra De la donación de órganos Vieron que salió La ley justina Maravillosa Bueno A partir de los 18 Automáticamente Sos donante A menos que manifieste Tu voluntad Contraria Más de un millón De personas Se anotó Para no ser grande Alguien que me explique Alguien que me explique eso O sea ¿Qué te querés llevar Bajo tierra Te querés llevar qué? Sí Es como muy luco eso Pero bueno Ahí es donde volvemos A las contradicciones O sea No es blanco sobre negro Hay que aprender A vivir con que tenemos El ser humano Es un animal Contradictorio Punto Y hay que Vivir con eso Sí, sí Y hay que convivir Con quien no Justamente prefiere Llevarse los órganos A Sí O sea No hay La alternativa O sea Lo bueno es que ahora Que todas las personas Y la ciudadanía es donante Va a disminuir el tráfico Porque ahora no es que Bueno Claro Seguro Y sí Sí, pero hay una Con piranoía Ahora van a ser Sí, ahora Me duele una muela Y te mato Como si fuese algo simple Como si yo caigo Con una bolsa Del día Con un hígado Y le diga Sí, a ver Esto pone melo Como no hay ningún control Hablando de hígado Vean la película Animal Ok La última La fiebre del cine La fiebre del cine Es excelente Me gusta No la vi Así que Sí, sí, sí Es muy buena Me gusta Y aparte porque nos trajo algo Nico hoy no vino Y nos trae La recomendación de cine Es excelente Les digo detalles Cinematográficamente está excelente A mí la música Me pareció un poco invasiva Pero me pareció Muy interesante ¿Cómo está Franchella? Muy bien Es Franchella también Es como difícil A veces como sacar Pero ¿Por qué invasiva la música? Porque a veces Es como que la mezcla Está demasiado al frente En algún momento decís Pará Que quiero mirar Pará Sí, sí Pará Sí, pero muy Muy buena la peli O sea Yo que me meto ahí Sí, sí, sí En la peli Me meto Y la paso mal En todo Porque soy muy pasional Es excelente Bien, bueno Una muy buena historia Tenemos una nueva sección Que es recomendaciones Los invitados Me gusta Los invitados Me llamaba la atención Vos que había participado Si no me equivoco De Berman Y otros Sí, sí Exacto Que también eran complejos Que no eran La típica Sí, no, no, no Por si querés Que el flaco Entiendo que Lo escuché en la entrevista Que decía Después de eso Podría estar filmando En Estados Unidos Y dijo Prefiero venir acá Y hacer medio Lo que yo quiero Que en Estados Unidos Quizá tendría Más atado A un tipo de cine Que la historia Está buenísima Y tiene tomas Que están muy buenas O sea De verdad Es una re buena peli La vamos a ver Se nos va el programa Y queremos escucharte Bueno Así que vamos a escuchar Un tema tuyo Que quizás No todo Que es después Vos decí Puede ser A ver Nota de voz Nota de voz De voz con S De voz Para que Los hermanos La pueden buscar Ahora es More Gema Así que no tiene excusa En Spotify En Facebook Ahora sale fácil Ahora está en todos lados Ponés More Gema en Google Y es una catarata De información Vamos a escuchar Nota de voz Y en minuto Vamos a escucharla Tocar en vivo Gracias por venir Gracias chicos Cuento Con todo lo que nos hizo llorar Y lo que nos trajo dicha Sabemos